Llevo ya dos o tres kilómetros andando hacia atrás porque toda la nieve y el viento viene de cara entonces si vas de cara te lo comes todo ya el buff largo que me tapaba la cara ya está empapado con lo cual hace más frío que otra cosa y aquí a seguir tirando por este caminito hasta llegar al siguiente pueblo que creo que deben faltar unos 5, 6, 7 kilómetros no queda agua, no queda comida al menos queda un buen rato para que se haga de noche al menos una hora y pico así que entre de andar rápido y ir corriendo como ahora creo que ahí Llevo Venga, vamos tirando para ahí y el 31 ahí estaremos en Santiago con una buena calefacción, una buena bañera y celebrando este camino Venga, seguimos para allá